Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología el día de hoy te traigo uno de los mejores temas para poderlo nosotros aplicar ya sea en nuestro dispositivo Xiaomi, Redmi o en nuestro dispositivo de Poco pues este tema es compatible con dispositivos que tengan pues ya sea Android 12, Android 13 y también pues con dispositivos que ya tengan la versión de HyperOS este tema va a personalizar todo nuestro dispositivo tanto como pues nuestro centro control, nuestros iconos y si es que nosotros queremos también pues va a poder personalizar nuestra pantalla de bloqueo entonces pues este tema ya está disponible para nosotros descargarlo y aplicarlo en nuestro dispositivo Xiaomi y la cual pues el día de hoy te voy a enseñar cuál es este tema y cómo aplicarlo así que si estás interesado pues no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo el día de hoy te traigo uno de los mejores temas para poderlo aplicar en nuestro dispositivo Xiaomi Redmi o en nuestro dispositivo de Poco pues yo lo que he hecho es que le he aplicado solamente en el tema del centro de control y también pues en el tema de nuestros iconos y también que personalice aquí pues como puedes ver si nosotros presionamos nuestra barra de volumen también pues lo he hecho para que personalice el diseño en nuestra barra de volumen la cual nos va a aparecer aquí pues al costadito sin ni siquiera afectar nuestra pantalla de inicio pues este tema va a ser esto posible y la cual pues está como te digo compatible para dispositivos que tengan Android 12, Android 13 y también con dispositivos que tengan HyperOS bueno antes de darte este tema pues quisiera agradecerles muchísimo ese gran apoyo que ustedes me han brindado y la cual pues gracias a ustedes y a su apoyo vamos creciendo día a día entonces pues el tema que nosotros vamos a descargar lleva por nombre HisB15Blur entonces lo que vas a hacer solamente es vas a ingresar a tu apartado de temas vas a agregar este nombre y pues ya vas a poder tener el tema para descargarlo pero lo que he visto es que en algunos dispositivos al agregar el nombre de HisB15Blur no nos aparece pues ningún tema para nosotros poderlo descargar pues motivo de este problema es que quizás tú no tengas instalado la última versión de la aplicación de temas la cual pues es la versión de 2.3.5.9 una versión global la cual pues soluciona muchos problemas que nosotros hemos tenido en versiones anteriores de nuestra aplicación de temas por ejemplo como es en el caso de nuestra barra de estado la cual pues solamente nos aparecían temas que eran compatibles con versión de HyperOS y los temas que eran compatibles con MIUI no nos aparecía pero con esta última versión de la 2.3.5.9 ya nos va a solucionar ese problema y nos va a aparecer ya en nuestro centro control o en nuestra barra de estado nos van a aparecer temas que sean compatibles con MIUI y también compatibles con HyperOS por eso es que si es que no te aparece el nombre de HisB15Blur en el apartado de temas al momento de agregarlo pues sea porque tú no tengas esta última versión instalado en tu dispositivo Xiaomi entonces solamente lo que vas a hacer es vas a instalar esta última versión si es que no lo has hecho no te preocupes que acá arriba pues te voy a dejar el link de ese video en donde tú vas a ingresar descargalo y ya pues vas a solucionar ese problema entonces una vez solucionado el problema vas a ingresar a tu aplicación de temas y aquí vas a agregar el nombre de HisB15Blur y ya te va a aparecer para que tú lo puedas descargar una vez descargado lo que vamos a hacer es vamos a retroceder vamos a presionar en esta opción vamos a presionar donde dice personalizar temas y aquí pues te recomiendo que este tema lo apliques solamente en tu barra de estado y también en tus iconos pero ya es cuestión de cada uno si quieres lo puedes aplicar para que personalice todo tu dispositivo tanto pantalla de inicio como tu pantalla de bloqueo pero pues yo solamente lo he aplicado en mi barra de estado y en mi opción de iconos así que ingresas a tu barra de estado presionas aquí pues el tema que acabamos de descargar y aquí vamos a presionar donde dice aplicar una vez aplicado vamos a salir y vamos a seleccionar la opción de iconos y vamos a agregar pues o vamos a aplicar pues el tema que nosotros acabamos de descargar también presionamos en aplicar y ya está una vez aplicado en estas dos opciones vamos a salir y ahora pues ya no si nosotros deslizamos nuestro centro control ya vamos a tener pues el centro control con el nuevo tema que nosotros hemos seleccionado aquí como puedes ver tenemos estos colores muy bonitos entre negro y pues también tenemos ese difuminado muy bonito que tiene pues nuestro centro control y también si nosotros miramos aquí pues nuestros iconos tienen aquí un diseño cuadrado con los contornos redondeados y también tienen un diseño de color oscuro pero pues lo que me gusta también es que si nosotros miramos nuestro volumen nos va a aparecer esta barrita pequeña con el icono de Xiaomi si nosotros presionamos nos va a aparecer aquí también pues estas opciones de color negra y también pues nos va a aparecer solamente al costadito de nuestra pantalla sin afectar como te decía la pantalla inicial o la pantalla de inicio de nuestro dispositivo la cual pues es problema que nosotros teníamos anteriormente entonces pues si es que a ti te gusta este tema sigue todos los pasos y ya lo vas a poder tener instalado ya o aplicado ya en tu dispositivo Xiaomi sé que te ha gustado este video pues apóyame con poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mi me ayuda muchísimo comparte este video con cualquiera que lo necesite mi nombre es Juan Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!